El día viernes anterior se debía presentar por parte de la señora Perito el pronunciamiento respecto de las observaciones que se ha hecho a su informe final, tanto por el alcalde cuanto por nosotros. Y ella ha presentado ya el informe en lo que toca cuantificar, que llega a una suma de 3.382.092 dólares de los Estados Unidos de América con 14 centavos. Pues correspondía recibir el 2012, el 2013, 2014 y 2015, porque el 2016 y 2017 estará bajo la égida del 15º contrato colectivo que en calidad de proyecto está por resolverse. Según el señor alcalde, el anterior no había dejado financiando estos incrementos y no había pagado. Leyendo lo que establece el pronunciamiento de la señora inspectora al respecto, señala expresamente. Bajo prevenciones de ley se dispone a las partes que una vez revisado el informe pericial presentado, proceda a pagar los rubros que se están adeudando los trabajadores del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Loja, conforme se hace constar en el informe pericial presentado. De no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. A partir del día martes empieza a transcurrir este término, porque recibimos esta notificación ese día. Tiene el señor alcalde o quien esté en esas funciones hasta el próximo día lunes incluido. No hay otra alternativa. El señor alcalde tiene que pagar o en esta oportunidad verá alguna forma de resolver este problema que satisfaga a los trabajadores que ya están impacientes. Por este hecho, hay casos de trabajadores que reciben, como usted verá, 1.453,65 por los 4 años. 96 dólares, 132. Pero hay otros que, como este compañero, por ejemplo, recibe 8.638. Y así por el estilo, el señor alcalde, de manera o expresando su pina de ignorancia, había venido señalando de que no hay sindicalización pública y menos contratación pública. Pero estos dos procesos le han demostrado, y aún así no se quiere convencer, de que esos derechos existen y están ahí.